Con un catálogo de más de 100 juegos, Xbox Game Pass es uno de los servicios más atractivos de la actualidad, tanto así que no nos sorprendería que pagues la suscripción mes a mes. Eso sí, también es muy probable que solo tengas para disfrutar un juego o dos. Así pues, para que en verdad le saques todo el jugo posible, preparamos una pequeña lista con 7 consejos imperdibles. 1. Gana premios jugando. Lo que nos encanta de Game Pass es que te permite pasarla bien por horas, disfrutando exclusivas de Xbox o interesantes tripartys, pero ¿sabías que puedes ser recompensado por jugar? Así es, gracias a que los quests de Xbox Game Pass llegaron a México, ahora puedes cumplir diferentes misiones y recibir puntos de Microsoft Rewards. La mayoría son tareas sencillas pero divertidas, como descargar algún juego y desbloquear algunos de sus logros. Suena bien, pero ¿para qué rayos sirven estos puntos? Puedes canjearlos por boletos para participar en rifas con increíbles premios o por donaciones para alguna buena causa. Incluso sirven para comprar tarjetas de regalo de Xbox o meses de suscripción a Xbox Game Pass o Xbox Live Gold. Como Cereza del pastel, esta característica te motiva a probar títulos que quizás has ignorado por mucho tiempo. A lo mejor en una de esas terminas encontrando tu próximo juego favorito. 2. Aprovecha los descuentos Probablemente lo único para lo que usas Game Pass es para jugar todos los juegos que ofrece. Si es así, te estás perdiendo de la posibilidad de expandir la experiencia de alguno de tus favoritos y de paso a ahorrar. Lo que queremos decir es que los suscriptores de Xbox Game Pass tienen 10% de descuento en contenido descargable y consumibles para juegos que forman parte del catálogo. De este modo, puedes conseguir suministros para Halo 5 o la expansión LEGO para Forza Horizon 4, sin gastar de más. Eso no es todo, ya que si un juego de Game Pass te enamora, puedes conseguirlo con hasta 20% de descuento. Así será tuyo para siempre y podrás jugarlo aunque deje de estar disponible en Game Pass. 3. Checa qué juegos saldrán del catálogo Con esto llegamos al siguiente consejo, checa cuáles son los juegos que están a punto de salir de servicio. Desafortunadamente, algunos títulos no pueden permanecer eternamente en Game Pass y cada mes hay salidas. Estar al pendiente es muy sencillo y puedes hacerlo desde Level Up, por supuesto, o la sección de Game Pass dedicada a esto. Con esto estarás seguro de que no te quedarás sin probar un juego que te interese. Además, así puedes saber si un título que te gusta está por salir de Game Pass para aprovechar y comprarlo con el descuento. Este es un consejo sencillo, pero puede ahorrarte algún coraje. 4. Usa la función de guardar juegos Xbox Game Pass ofrece un catálogo de más de 100 juegos y por eso puede ser difícil recordar cuáles son los que te interesan. Para que eso dejara de ser un problema, en julio de 2019, Microsoft lanzó una actualización que los fans de Game Pass amaron. Se trata del update que añadió Playlater, característica que te permite apartar los títulos que te llaman la atención para descargarlos después. Si quieres añadir un juego a esta lista, lo único que tienes que hacer es buscarlo en el catálogo de Game Pass y presionar X para seleccionar la opción reproducir más tarde. Una vez que eso esté hecho, el título aparecerá en Playlater y podrás encontrarlo desde la pestaña principal de Game Pass. Ya que pasamos la mitad de la lista, aprovechamos para invitarte a que nos cuentes cuál es tu truco ultra secreto para aprovechar Game Pass. De este modo, otro miembro de la comunidad de Level Up puede conocerlo y llevar su experiencia al siguiente nivel. 5. Comparte Game Pass con toda tu familia. A menos que seas un lobo solitario, lo más probable es que no seas la única persona que usa tu Xbox One. Por eso, te alegrará saber que puedes compartir Game Pass con todos los que tengan una cuenta en tu consola. A lo que nos referimos es que Game Pass tiene las mismas políticas de contenido compartido que Xbox Live Vault o los juegos digitales. Esto quiere decir que, mientras tu consola esté activada con tu dispositivo primario, todas las cuentas que inicien sesión en ella podrán aprovechar los beneficios de Game Pass. Lo mejor es que esto no afectará la manera en la que usarás Game Pass en otros dispositivos. Es decir, si un día inicias sesión en otro Xbox One, podrás acceder a todos tus juegos de Game Pass como si nada. La única diferencia es que otros usuarios de esta consola no recibirán los beneficios. Lo que resulta genial es que puedes aprovecharlo para ahorrar un poco al dividir el gasto. Es decir, si uno de tus roomies ama usar tu Xbox One, puedes proponerle que paguen Game Pass entre los dos. Así, él tendrá un montón de cosas que jugar en tu consola y tú contarás con unos pesitos extra para pagar otra cosa. ¡Todos ganan! 6. Considera contratar Xbox Game Pass Ultimate Sabemos que tu suscripción a Xbox Game Pass te puede parecer más que suficiente y eso está muy bien. Dicho esto, es imposible negar que los beneficios que ofrece Xbox Game Pass Ultimate son realmente jugosos y creemos que debes considerar contratarlo, en especial por la poca diferencia de precio entre ambos servicios. En caso de que lleves tiempo debajo de una roca, te contamos que Ultimate es un servicio que junta Game Pass, Game Pass para PC y Xbox Live Gold. En otras palabras, es la experiencia definitiva de Xbox One. Lo mejor es que es realmente accesible al costar 209 pesos al mes. Es decir, solo cuesta 70 pesos más que un mes de Game Pass o uno de Gold. Es más, contratar todos sus servicios por separado te saldría en 348 pesos mensuales. Al contratar Ultimate, desbloquearás una parte interesante de Game Pass al poder disfrutar sin límites juegos como Rocket League o Sea of Thieves. También te otorgará acceso anticipado a lanzamientos tan emocionantes como Gears 5 y te dará objetos exclusivos. 7. Usa tarjetas de regalo Cuando contratas un servicio de suscripción, es probable que metas tus datos de pago y que elijas que te cobren automáticamente. Sin duda se trata del método más cómodo, pero la realidad es que no es el único. A lo que vamos es que no necesitas una tarjeta de crédito para pagar a Xbox Game Pass y puedes hacerlo con saldo obtenido con tarjetas de regalo. Puede que parezca un consejo un tanto inútil, pero permanece con nosotros. Te lo recomendamos ya que es fácil encontrar tarjetas de regalo con descuento. De este modo, puedes adquirir una tarjeta con valor de mil pesos por cerca de 860 pesos. Si encuentras una oferta así, entonces podrás llevarte unos cuantos meses de servicio gratis. Para facilitarte la vida, en la descripción del video dejamos un enlace de una tarjeta de saldo a un excelente precio. Y con esto terminamos nuestra lista de consejos de Xbox Game Pass. Esperamos que más de uno te resulte útil y haga que cada centavo que pagas por la suscripción valga la pena.